Muy buenas noches Javier, un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Encantado de que nos acompañes. Cuéntanos, ¿cuál es la relación que tiene el régimen chavista con el narcotráfico? Para empezar. Bueno, particularmente desde que llegó Hugo Chávez al poder, él tradujo todo el proceso para que los carteles de la droga aliados a su proyecto político se convirtieran en entes operativos en Venezuela y posteriormente que se abrió esa puerta, se inició un proceso en el que prácticamente se convirtió en una sola entidad los carteles de la droga vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas con los miembros de una organización que posteriormente se dio a conocer como el cartel de los soles. Antes de Chávez se conocía como el cartel del sol en el siglo pasado y estaba funcionando con militares activos, pero que no tenían una incidencia directa en las acciones de gobierno. Con Hugo Chávez hubo esa fusión, como podríamos llamarlo, y prácticamente los miembros del cartel eran los mismos operadores militares y posteriormente civiles del gobierno. Cuando se hace una evaluación sobre todo el proceso que se inició y que está muy claro en una declaración que dio el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, al momento de acusar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros altos funcionarios del régimen venezolano como miembros activos del cartel de los soles desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, hasta la actualidad. Así es que en Venezuela podemos observar que es el modelo perfecto de crimen organizado porque aparece la formación de grupos operativos de carteles de la droga con acciones del mismo gobierno y paralelamente grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. ¿Y qué vinculaciones podemos encontrar entre ese narco régimen y España? Lamentablemente son muchas. Vienen desde el inicio del régimen de Hugo Chávez, cuando entró José Luis Rodríguez Zapatero al poder y estableció una serie de alianzas en conjunto con el que fue para la época ministro de la Defensa José Bono y posteriormente se fueron desarrollando. Hoy se puede considerar que José Luis Rodríguez Zapatero, quien inclusive la misma senadora que tiene muy vínculos cercanos con la FARC, la señora Piedra Córdoba, ha informado públicamente que ellos tienen hasta unas minas de oro en Venezuela. El proceso en el cual lo que es el PSOE y posteriormente Podemos, que nace con un financiamiento y con un asesoramiento directo del régimen venezolano, pueden decirse en estos momentos que son aliados y no solamente aliados entre Venezuela y España, sino también aliados a los que se llaman los grupos o los países suprarregionales que forman parte de esta connivencia criminal, como por ejemplo Irán, Rusia o China, que tienen un papel fundamental dentro del proceso que se está viviendo en América Latina y que están directamente vinculados con los grupos de izquierda socialista españoles y europeos. Maybord, cuéntenos, ¿cómo cree usted que consiguió el pollo Carvajal huir de España? A través de sus estrechas relaciones con los centros de inteligencia y particularmente con miembros del gobierno, hemos estado revisando esta información. Acá en los Estados Unidos hay una especie de frustración por el hecho de que el gobierno español no haya tenido la habilidad y la dureza de aplicar la ley y de aplicar lo que se considera son acuerdos entre países amigos para extraditar a Hugo Carvajal. Allí se dio un beneficio al inicio cuando se dijo que no había ningún tipo de incidencias para que la extradición se produjera y posteriormente cuando hubo presión por parte de los fiscales estadounidenses tomando en cuenta que habían enviado todas las evidencias que señalaban que Hugo Carvajal había participado en actividades criminales de narcoterrorismo a lo largo de 20 años. Ellos prácticamente sirvieron como mecanismo para que este hombre se escapara. Hay muchos informantes que señalan que él fue escondido, que no salió de territorio español y que cuenta con la protección de algunos miembros del Servicio de Inteligencia Español. Eso es lo que se maneja acá. Y creen que los Estados Unidos va a dejar pasar esta página, pero hasta donde hemos podido constatar con las fuentes, ellos siguen ejerciendo presión porque saben que Hugo Carvajal recibió protección por parte del Servicio de Inteligencia del Gobierno Español. ¿Y alguien ha llegado a apuntar esa sospecha de que el propio Gobierno Español pudiera tener interés en que se diera la fuga al pollo Carvajal? Por los servicios de inteligencia que tienen una relación estrecha con el régimen de Maduro y particularmente con el mismo Hugo Carvajal porque él ocupó el mayor centro de inteligencia del régimen de Chávez y Maduro por más de 10 años, lo cual le llevó a establecer grandes relaciones con un país que ha sido aliado de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro desde el inicio de todo este proceso que se conoce como socialismo del siglo XXI o revolución bolivariana. Y un asunto más, ¿qué sabemos o cómo se interpreta ese viaje de Delsi Rodríguez a España donde fue recibida por el ministro Ábalos y donde al parecer dejó una serie de maletas que no sabemos qué contenían? Ese es otro de los elementos que prueban la estrecha relación que existe entre el Gobierno Español de Iglesias y de Sánchez con Nicolás Maduro. Estaba prohibido y se hizo en función de un interés que hasta el momento se desconoce. No sabemos exactamente qué había en esas maletas, pero sí muchos suponen que había una materia prohibida, puesto que si hubiese sido legal, lo hubiesen dado a conocer. Cuando uno evalúa, investiga al régimen de Nicolás Maduro y a su antecesor Hugo Chávez, uno se entera que hay envuelto todo lo que es una industria criminal de alto calibre. Y sus socios no pueden sino conocer la naturaleza del régimen y aquellos que deciden aliarse lo hacen en función de unos intereses que no son legales, sino criminales. Y en el caso de algunos personeros del Gobierno Español, se observa que hay una complicidad, no solamente con este caso, hay que recordar también el caso de Saúl Modoro, de Alejandro Modoro. Son muchos los elementos que llevan a que se evalúa y se piensa que la conducta de muchos de los funcionarios del gobierno español ha estado prácticamente en la misma línea de algunos funcionarios del régimen de Maduro. Y el caso de Belsi Rodríguez explica que no hubo un señalamiento claro de qué fue lo que ocurrió, no sabemos el resultado de las investigaciones que se iniciaron y no sabemos exactamente si esas investigaciones van a probar lo que realmente ocurrió y es que hubo un evento ilegal y un apadrinamiento por parte de algunos funcionarios del gobierno español con una mujer que tenía prohibido por las acciones que estaban en su contra por parte de la Comunidad Europea de pisar España y eso no fue un elemento clave a la hora de recibirla, de conversar con ella y de también bajar esas maletas secretas que hasta el momento ni el pueblo español, ni el venezolano, ni la comunidad internacional saben lo que tenían. Seguimos preguntándonos qué pasaría esa madrugada en el aeropuerto de Barajas entre el ministro Ábalos y doña Delce Rodríguez. Meibor Petit, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Estamos a la orden, Javier. Un gran saludo. Un saludo.